bienvenidos y bienvenidas a este canal de youtube mi nombre es Angie Morales soy estudiante de la licenciatura en comunicación social de la universidad nacional de Quilmes y les traigo esta serie de historias de desapariciones asesinatos femicidios secuestros que les va a poner la piel de gallina en el día de hoy les traigo el caso de maría de los ángeles verón una joven argentina desaparecida en la provincia de tucumán hija de susana trimarco y de daniel verón maría de los ángeles o marita como la solían llamar había dejado su casa el 3 de abril del 2002 para dirigirse a una consulta médica en ese entonces tenía 23 años y vivía con su pareja david catalán y con su hija sol micaela por recomendación de la vecina patricia soria enfermera de la maternidad de san miguel de tucumán había concurrido allí para colocarse un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo es por eso que ese día fue realizarse estudios ginecológicos en donde le remarcaron la importancia de que llevase consigo misma su dni susana trimarco su madre al ver que marita no había regresado su casa comenzó a buscarla y decidió hacer ese mismo día la denuncia por desaparición tres días después fue descubierta por la policía de la localidad la ramada ubicada a 30 kilómetros de la casa de marita en donde le habrían visto usando zapatos con tacones en vez de sus zapatillas que llevaba el día que desapareció la policía la llevó hacia la comisaría y luego la llevaron hacia la terminal de ómnibus pero marita no regresó al destino que correspondía gracias al testimonio de una víctima rescatada apodada como fátima m surgieron nombres como liliana medina madame de varios prostíbulos sus hijos gonzalo y chenga gómez quienes también estaban metidos en el negocio familiar que podrían haber sido responsables del secuestro con fines de explotación sexual de marita verón fátima sostuvo haber dormido con marita en la casa de una mujer llamada daniela melen en yerba buena tucumán a donde habría sido trasladada desde la rioja para luego volver a trasladarse aparentemente la tucumana de apellido milen habría tenido la intención de llevarse a marita hacia río gallegos finalmente fue detenida junto a su marido y un oficial riojano mientras transportaban a varias mujeres se lograron rescatar a una misionera una cordobesa y dos bonaerenses además se obtuvo el dato de una red de tratas ubicada en españa en donde lograron rescatar a 17 mujeres en estado de cautiverio pero marita no se encontraba allí así a lo largo de los años varias víctimas que fueron rescatadas otras que pudieron escapar afirmaron haber compartido cautiverio con maría de los ángeles también han sido testigos de cómo intentaban cambiar su apariencia física teniéndole el pelo y con lentes de contacto de color también aseguraron estar presentes cuando la trasladaban hacia la rioja según las investigaciones marita habría sido secuestrada para utilizarla en una fiesta sexual su primer destino de explotación logró escapar pero volvieron a atraparla una trabajadora sexual contó que marita pasó por manos de un proxeneta quien la tuvo en su casa y a los dos días la vendió por 2500 pesos a una whiskería ubicada en la rioja es hasta el día de hoy que susana primarco no logró encontrar a su hija pero su búsqueda permitió realizar un mapa de trata de personas en 2007 susana impulsó a la fundación maría de los ángeles que brinda asistencia integral y gratuita a familias y víctimas de la trata de personas y gracias a esta fundación se han logrado rescatar a varias miles de mujeres el caso de marita verón dio visibilidad a la trata de personas y a la red de corrupción estatal pero el paradero de la joven sigue siendo un enigma y nada quedó claro